Celebremos el mes de la herencia hispana, como una tradición pasada de generación a generación, al igual como Acceptance Insurance, tiene una pasión por ayudar a gente trabajadora como tú. Celebremos el esfuerzo y la contribución a la gran nación. Yo soy David Ries con Acceptance Insurance, como tú lo vas a celebrar.